A todas y a todos los presentes en el recinto legislativo, les doy la más cordial bienvenida. Sea bienvenida, licenciada Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno y representante en este evento de la licenciada Mara Lezama Espinosa, gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Sea bienvenida, maestra magistrada Ana Mercedes Castillo Carvajal, en representación del magistrado Aiden José Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, y a todas y a todos mis compañeros legisladores, señoras y señores. El día de hoy nos encontramos reunidos para cumplir con el mandato constitucional de recibir el primer informe de gobierno del Estado sobre el Estado que guarda la administración pública estatal. En este primer año de gobierno se debe reconocer el respeto que impulsa y fortalece la vida democrática de nuestra entidad y aleja la imposición del pasado por parte del gobierno del Estado. Es justo decir también que seguimos avanzando en materias como el turismo, a pesar de la crisis del sargazo y las secuelas económicas de la pandemia, la infraestructura urbana, programas sociales y en otras materias. Pero debo señalar también que hay otros aspectos en los que todavía tenemos rezagos, como lo es la seguridad y el apoyo a los trabajadores del campo, como los más apremiantes. Por ello, de cara al inicio del segundo año de gobierno, debemos profundizar en el rediseño de políticas públicas que permitan dar seguridad y eliminar privilegios y gastos que no sean vitales en el ejercicio del poder. También estoy convencida que a pesar de las dificultades que se nos presentan, tendrán que darse cosas buenas para nuestro Estado, Quintana Roo, y se deberán convertir en mayor atención a la juventud y a los adultos mayores, en rescatar el campo y garantizar la salud de calidad, en promover el desarrollo de la mujer y garantizar la inclusión de las personas con discapacidad. Debemos también acompañar el impulso a la justicia de las zonas indígenas. No perdamos la oportunidad de avanzar en estos temas y en los nuevos retos que se avecinan. Termino exhortando al gobierno y a todos los sectores públicos y privado de la sociedad quintanarroense a trabajar unidos para garantizar que en Quintana Roo tengamos más seguridad para el norte, más crecimiento económico para el sur, más inclusión en la zona maya y más justicia para todas y todos. Muchas gracias.